La Gaceta Oficial de la República de Cuba, en su edición ordinaria número 89, publicó una actualización del Decreto 225 que establece las contravenciones para el control del registro del ganado mayor y de las razas puras. El documento estaba vigente desde 1997. El decreto actualizado indica que las personas naturales y jurídicas, propietarias o poseedoras de ganado se consideran responsables de las contravenciones que se tipifican y se les impone la multa y demás medidas cuando incurran en cualquiera de las 15 conductas violatorias. Entre ellas está la no identificación de los animales, lo cual se penaliza con 10 mil pesos por cada uno no identificado y el decomiso en caso de existir evidencias de adulteración en la identificación. También es una violación no declarar en el registro pecuario correspondiente, dentro del término establecido, los nacimientos y las muertes de ganado mayor, los faltantes de ganado mayor y las compraventas, traslados o cualquier tipo de operación que implique traspasos de propiedad. El decreto añade que la persona natural sancionada puede establecer el recurso de apelación ante el delegado municipal o provincial de la agricultura. Este documento puede ser descargado en el sitio web de la Gaceta Oficial o consultarlo en las delegaciones municipales o provinciales de la agricultura.